Bueno amigos, vamos a ver... La industria de la animación está podrida de animeados Un canal muy bueno por cierto Sin más que decir, comencemos Suscríbanse Hacer animación es un trabajo laborioso La industria en muchos momentos nos ha demostrado ser una de las más demandantes y crudas del medio del entretenimiento Tal vez no tanto a la altura del cine, pero la animación brilla por cuenta propia Ya que en múltiples ocasiones se ha demostrado que es una de las más retorcidas y enfermas No por el tipo de arte que se está realizando, sino por las personas que están detrás de los proyectos Sin importar de qué serie se trata Bueno recuerden, por culpa de Disney, la gente piensa que la animación es solo para niños Esa gente como que nunca ha visto Gentai ni nada de eso Continuemos De qué tan infantil o madura sea La constante en estas producciones es que hay gente con una mentalidad retorcida al mando Que termine por generar polémica dentro del círculo del fondo Lo que pasa es que resulta que mucha gente Mucha gente que estuvo en la industria de la animación Eran marginados sociales de alguna manera Y bueno, por eso cuando consiguen cierto poder con la industria como ser el jefe superior Se desata el caos Porque piénsalo, cuánta gente no conocen ustedes que fue marginado al menos una vez Ahora imagínense la gente que fue marginado siempre Pero siempre Y eso no es... Eso no es bueno Solo piénsalo ¿Cuántas noticias de animadores acosadores has escuchado en la última década? Cada serie que se vuelve popular en algún momento ha tenido una polémica dada por su equipo de animación Hoy vamos a revisar todos los casos importantes donde se ha dejado en claro que la industria de la animación está podrida por dentro E intentar dar una explicación al porqué de estos comportamientos Primero tenemos que mencionar algo muy importante Y que seguramente juega un papel crucial en todo el caso Allá por los noventas e inicios de los dos mil Los casos que involucraban a un creativo teniendo conductas inapropiadas era raro En realidad eran pocos los casos y en alguna serie de animación se viera manchada por los actos repugnantes de alguno de sus animadores o productores Si acaso el más reconocible y que sí llegó a trascender fue el de John Crick Falusi El creador de Ren y Steampi posee una serie de cualidades que lo hacían una persona bastante indeseada Tanto dentro de las oficinas de Nickelodeon como fuera de ellas Entre los actos más destacables de este hombre están horas laborales exageradas para sus animadores Gritos y malos tratos con los mismos La destrucción del trabajo ya hecho, nada más porque a John no le gustaba el resultado Una constante intención de meter material adulto dentro de su animación Y varias peleas dentro de los estudios con los ejecutivos Todo aquel que trabajó con este hombre lo describe como un infierno, pero no acaba ahí Fuera del trabajo, John había mantenido una relación bastante cercana Si es que saben a qué nos referimos, con por lo menos dos chicas menores de edad Las cuales eran fans del programa Es más, incluso vivía con una de ellas durante algún tiempo Este caso fue extremadamente conocido en su momento Gracias a que Ren y Stimpy eran una serie ridícula Yo vi Ren y Stimpy muy poco honestamente Porque por internet no la he buscado Y por TV creo que le vine a hacer la vez Y fueron solo algunos capítulos Así que no soy tan apegado Sé que es buena, pero no soy tan apegado a ella Ridículamente popular para su época Aunado con las escandalosas fechorías de su creador Dieron como resultado que el caso se difundiera por varios medios Y el público llegara a enterarse Bueno, el punto que queremos tocar con ese primer caso Es que seguramente John no fue el único que actuaba así Dentro de la industria Navegando por post de Reddit Sobre lo peor de trabajar en la industria de la animación Nos topamos con varios testimonios de personas Que aseguraban que este tipo de personas abundan Y que llevan años haciendo este tipo de prácticas En pocas palabras En el pasado gracias a que internet no era la herramienta Tan masiva de difusión que soy Muchos de estos casos nunca vieron la luz En primer lugar porque era algo que se daba por hecho En segunda porque a los medios de comunicación No le importaba lo que pasara con este grupo de personas Y tercero Piénsalo A los medios de comunicación no les importa dar noticias Eso era antes Lo que les importa es dar noticias Que causen un impacto Para poder ganar dinero O que simplemente Estas se alineen Con sus preferencias políticas Ideológicas o lo que salga Así que se pueden imaginar Todo lo que quieran ahí Pero continuemos Tercero porque no había un público tan establecido Como para darle difusión Si que había personas Y en especial niños Que disfrutaban de la animación Pero de lejos iban a ser una comunidad Que estuviese activamente hablando de estos temas Así que desde cuando la industria de la animación Está podrida Pues tal vez desde siempre Y nosotros nunca nos dimos cuenta Pues no fue hasta comienzos de los 2010 Que este tipo de controversias Empezaron a ser más populares Gracias al establecimiento del internet La comunidad de animación Y las series como un medio de entretenimiento Más respetable Así nada Uno de los primeros sucesos Que se acudió tanto a la industria Como a la comunidad de animación Fue el caso de Skyler Page El creador de Clarence En 2014 esta serie sorprendió Al público de Cartoon Network Por ser una propuesta interesante Dentro del canal Una simple serie Que seguía las aventuras De este chico Con sus amigos Y que tenía varios momentos Surreales Muchos tenían la impresión Bastante buena de esta serie Al ser una representación De la infancia de muchos Sin embargo Todo esto se derrumbó Cuando en menos de un año Cartoon Network tuvo que lanzar un comunicado Diciendo que el señor Page Ya no iba a trabajar con ellos Resulta y resalta Que el creador y actor de voz de Clarence Tenían una fijación Por la creadora de Storyboards Emily Patrick La cual trabajaba en Hora de Aventura Según una denuncia Que se hizo bastante popular Page la había acosado De manera bastante indebida Siento que dentro de redes sociales Algunos colaboradores de Page Intentaron defenderlo Con el argumento De que él padecía bipolaridad Sin embargo Esto no lo eximió De sus actos Y Cartoon Network Tuvo que despedirlo Obligándose a cambiar A su actor de voz Para muchos Este fue el caso Más relevante Que comenzó Con una ola Y lo peor es que Yo no vi Clarence Muy seguido tampoco Pero sí Sobre la polémica Y fue como Ay no Porque Porque Siempre pasa la misma vaina Ah Continuemos Posterior de casos Que se destaparon Gracias a redes sociales Y que terminaron Por manchar el nombre De esta industria Sin embargo El caso más recordado Y más polémico Dentro de toda esta línea De denuncias Sobre acoso laboral Fue el de Chris Sabino En el pasado Ya hemos hablado Varias veces De este personaje Y es que lo que hizo Es ridículamente grave Como para haber sido Pasado por alto Durante décadas En 2016 Sabino crearía The Loth House Esta famosa serie Que vendría a rescatar La decadente trayectoria De Nickelodeon Sabino no solo Se trataba De un animador Y escritor Bastante talentoso Sino que era Una de las figuras Más importantes Dentro de la industria De la animación Ya que había trabajado Durante años En varios proyectos Exitosos Para iniciar Fue de los alumnos Del polémico John Crick Falusi Al trabajar en Renny Stimpy Pues si bien Era una persona Desagradable Nadie puede negar Que era un genio De la animación Y que su trabajo Revolucionó por completo La industria Desde ahí Sabino Fue brincando De proyecto a un proyecto Y todos con una gran aceptación Piensen en cualquier Ser exitosa En serio Cualquiera La chica super poderosa Samurai Jack Y la vida moderna Casi inmediata Y bueno Que tiene que ver Todo esto Con la podredumbre De la industria Pues en 2017 Un grupo de mujeres Que trabajaban En la animación Se unieron Para hacer una denuncia Contra Sabino Resulta que en la gran mayoría De los proyectos Donde participó Tuvo este tipo de actitudes Con sus compañeras de trabajo Hablamos de que por lo menos Fueron 20 años Donde estuvo acosando Y con cada proyecto Fue adquiriendo más fama Y poder Dentro de las producciones El punto es que Muchos describieron Como la peor De toda su carrera Que fue en Kik Butowski Sabino era líder Del equipo Y podía hacer Lo que quisiera Impunemente Siendo que la historia Más popular De esta época Era que Chris Constantemente Estaba pidiendo Y mandando fotos íntimas Llamando a sus empleadas Borracho Exigiéndoles Que se desvistieran En el videochat E incluso llegando A tener más cercanía En contra de su voluntad La razón de por qué Muchas de estas chicas Accedían Es porque Chris Al tener un estatus Tan alto en la industria Las amenazaba Con ponerlas En la lista negra De la animación Así que todo su trabajo Y futuro estaba en juego Al final la denuncia Cobró relevancia Y llegó a tales extremos Que la comunidad De la animación Le dio difusión al tema Así que Nickelodeon Hizo lo suyo Despidiéndolo Y quedándose con los derechos De The Lot House Esta denuncia No tendría el impacto Que tuvo Si no fuese por el movimiento Me Too Que apareció en 2017 Si bien en un inicio Pedía justicia Sobre las acciones De Harvey Weinstein Y Roy Price Rápidamente fue adoptado O sea En todo tipo de industria Siempre hay un secreto Que no No debe salir a la luz Y Es como Merga No sé No sé cómo explicarlo Pero siempre hay un secreto Que no puede salir a la luz En todas las industrias Sin importar Que sea Si no Por ejemplo Pregúntale a la iglesia ¿Qué pasa con la mayoría De las donaciones? Ha optado también Por el mundo de la animación Es así como en este año Más de 200 animadoras Se unieron para hacer Una denuncia colectiva Contra Disney Warner Bros Cartoon Network Nick Dreamworks Paramount Sony Y otro listado extenso De casas animadoras Pues dentro de todas estas Se habían reportado casos de acoso E incluso de acciones más graves Si bien parece que 200 personas Es un número bastante bajo Para lo que es la industria De la animación Checando los datos Llega a ser sentido La demografía de mujeres Que trabajan en la animación Es menor a la de los hombres De igual forma El círculo de animadores Es muy reducido Por lo que investigamos Dentro de varios posts La mayoría de los animadores Se conocen Pues están rotando De trabajo en trabajo Se les suele contratar Bajo contratos Que duran muy poco tiempo Dando poco espacio Que nuevos talentos Se integren a esta industria Así que 200 mujeres Es un número muy elevado Dentro del contexto De la animación Es casi como si cada mujer Que haya entrado a la industria Haya sufrido estos actos Si bien el tema De las conductas inapropiadas Es el más grave Y más concurrente Dentro de esta discusión La verdad es que No es la única prueba De que la industria Está podrida Pues si no eres un agresor Seguramente eres un tipo Muy raro Como algunos ejemplos Que vamos a mencionarte Luke Weaver Se trata de uno De los personajes Más ilustres De los últimos años Dentro de la industria Sus acciones Comienzan allá Por 2013 Cuando comenzó A trabajar En la primera temporada De Steven Universe Como creador De borradores Sus comportamientos Comenzaron a incomodar Al staff Cuando salieron A la luz Estas ilustraciones Donde Luke Se dibujaba a él En situaciones románticas Con el personaje De Perla Si bien podían ser pasadas Como simples bocetos Cualquiera El grado de extrañeza Comenzó a elevarse Cada vez más Hasta el punto En que le propuso A Rebecca Sugar Hacer los canónicos Dentro de la serie Esto le ganó Un despido progresivo Y terminó A parar al equipo De Gravity Falls Donde llegó una amenaza Con unas tijeras A Dana Teris Creadora de la casa Búho La cual comenzó A salir con Alexander Robert Pues esto había Desatado sus celos Luke ya tenía Varios episodios De agresión Pero nada como esto Al final fue despedido Y se convirtió En una especie De lolco del internet Jay Goldman También es uno De esos personajes Bastante citados A la hora de hablar De personas extrañas En la animación Se trata de uno De los animadores Y productores De la más reciente serie De las chicas superpoderosas Su presencia recordada Gracias a que varios fans De la serie Comenzaron a quejarse Del personaje De Jared Shapiro Al ser un personaje Que constantemente Estaba tras bombón Con intenciones románticas Después de una investigación Los usuarios Se dieron cuenta Que el personaje Tenía un parecido Exageradamente similar Al de Jake Al notar que no solo Era productor Sino que era el actor De voz de este personaje Todos se dieron cuenta Que el tipo Se estaba autochipeando Con bombón Algo bastante incómodo Sabiendo que los personajes Son menores de edad Personajes que van a la Bueno vamos a estar claros Los personajes Realmente no tienen edad O sea En su historia Y su contexto Si Pero en la vida real Obviamente no tiene edad Por una sensación Porque no son personas No son personas reales O sea Estos tipos No pagan impuestos Y Nos cometen Crímenes Porque Son dibujos Eso sí Vamos a estar claros Yo siempre voy a defender Que nunca Hay que bajar Una persona Al nivel de un dibujo Porque Cuando la gente dice Ay no Es que Es que no Es que Eh ¿Cómo es que es la vaina? Bueno En fin Lo que pasa es que Siempre hay un loco En la industria Siempre Y no lo culpo Pero veamos A la primaria Personajes que tan solo Una temporada atrás Estaban en el kinder Creemos que ya saben Por donde va el asunto Este mal fanfic Que llegó demasiado lejos Terminó por atraer la atención De los demás productores Quienes restringieron Las apariciones del personaje Y Luke terminó Por quemarse Dentro de la industria Thomas Astruc Si bien nunca ha tenido Una actitud extraña Dentro del trabajo Hasta donde se sabe Si que es un personaje Extravagante Por decir algo Este hombre creó Miraculous Ladybug Y a sus palabras Se trata de la mejor serie De todos los tiempos Llegando a superar A sus contemporáneos Y a otros productos Como el anime Es famoso por tener Constantes peleas en twitter Con otros usuarios Que están en desacuerdo Con sus opiniones Criticando a otros creadores Y personas de la industria De igual forma Una de sus actividades favoritas Es retuitear Y responder a publicaciones Sobre fanfic de su serie Sin importar De que índole se traten Una vez también Comparó una estatua Del niño Jesús y la virgen Con Miraculous Diciendo que era probable Que hayan tenido uno En su época Este tipo literalmente Disoció la realidad Y se inventa Narrativas Donde todo gira En torno a su serie Podríamos seguir Por un buen rato Como Julia Bickerman La cual admitió Abiertamente Que le atraen Los menores O John Lasseter El cual era uno De los mayores depravados Dentro de Disney Sin embargo El punto ya ha quedado Más que claro Entonces ¿Por qué la animación Tiene este problema? Pues si bien Hay otras industrias Que sufren de cosas similares La animación se destaca Por conservar ese aire Enfermizo y extraño Parece como si la misma Trajera personajes Con problemas mentales Y sociales Bueno Que en verdad Si lo hace Porque recuerden que Mucha gente que termina Trabajando en la animación Fueron personas Que fueron marginadas Y despreciadas Entonces simplemente Conseguen un consuelo Viendo la serie O haciendo la serie Así que Ahí está Ahí está tu respuesta Así de simple Es la respuesta Y eventualmente Alguno explota Cambia O algo por el estilo Y aquí está Gracias a todos Los posts de Reddit Que checamos Para sacar varios datos De este video Se cuestionó El por qué Pareciese que la animación Solo pueden trabajar Los enfermos mentales O sexuales Y una de las respuestas Que más nos llamó la atención Fue la de un animador Que afirmaba esto Eres un inadaptado Que creciste viendo caricaturas Toda tu adolescencia Te la pasaste viéndolas en la TV Y hablando de ellas en internet Cuando creces Llega la hora de escoger una carrera Y piensas que esto es la mejor opción Pues siempre te gustó la animación Y resulta que los estudios de animación Son un cúmulo de retraídos sociales Con gustos muy específicos No todos son así Pero se entiende El por qué son tan comunes Estos casos Esto fue lo que dijo esta persona Y tiene bastante lógica Gracias a internet Y estas nuevas tendencias Hemos visto a personas Más radicalizadas Y con gustos más extraños Que solo se intensifican Con la interacción Dentro de la misma internet A esto le sumamos Que muchas de estas personas Comparten gustos en común Como lo es la animación Y de este porcentaje Eso es como las cámaras De audio de internet Donde los tipos Desprecian a las mujeres Por no poder cojérsela Y las mujeres Desprecian a los hombres Por esto no hacerles caso Y bueno Así estamos hoy en día Con este desastre Porque Es complicado señores Es complicado todo En el que seguramente Varios tienen la oportunidad De estudiar esta carrera Haciendo que este tipo De personas raras Que te topas en redes Terminen por tener un puesto Dentro de una serie Acarreando con todos sus problemas A este campo laboral Así que esa es la razón más lógica De por qué esta industria Está tan podrida Es como en el ejército Piénsalo En el ejército moderno La mayoría de la gente Va por voluntad propia Y la mayoría de la gente Va sabiendo Qué es lo que tienes que hacer En el ejército Porque en el ejército Tú no vas a jugar Dominó Con el enemigo Tu trabajo es Buscar y destruir Así de simple O sea Eso lo piensa ¿Quién se metí en el ejército Voluntariamente Sabiendo que Sin saber que hay que matar Personas? O sea Eso no Yo no lo veo posible Si bien no toda la industria Y no parece que vaya a acabar pronto Bueno amigos Eso fue La industria de la animación Estaba podrida Por animados Y mira Es para pensarlo O sea Piénsalo En todos lados Hay unos locos Solo que hay sitios Que Que recogen más locos Que otros Como La animación Los fandom La asociación de vecinos Y Bueno Hay otros más Hoy te no me acuerdo Pero si Hay unos cuantos Que Engarran puros locos Y uno siempre se me pregunta ¿Por qué está esta gente aquí? Pero bueno Así es como son las cosas Y Sin más que decir Nos vemos